Bueno, he vuelto a reiniciar ya que está casi al final del segmento aquí. Van saliendo una serie de pantallas. Primero hacer la copia de los archivos del disco DUDO donde tengo la ISO. Y después hacer la instalación. Se te avisa que ha finalizado la instalación. Que los usuarios van a ser Madrid, contraseña C Madrid, alumno, contraseña alumno. Madrid es el administrador y el alumno es el usuario básico cuyos datos se borrarán al cerrar la sesión. Este comportamiento es modificable por Madrid desde inicio de administración, configurar perfiles. Bueno, le damos reiniciar ahora. Y recuerden que estamos en una máquina virtual. Estamos corriendo con Oracle, con VirtualBox. Dice, remueva todos los medios extraíbles. Presione Enter. Yo presiono Enter. Aquí está la pantalla de Oracle. Dice, iniciamos. Pues ya tenemos prácticamente nuestro sistema. Está corriendo. Está la pantalla de inicio. Y ya lo tenemos aquí. Cerramos. Comprobamos. Voy a entrar en Madrid. Decían que la contraseña era C Madrid, ¿verdad? Pues la he colocado. Y después de unos segundos veremos entonces la pantalla de inicio. A mí particularmente esta pantalla de inicio no me gusta mucho. Y yo lo que hago normalmente es cambiarla. Cambio el fondo al botón derecho sobre el escritorio. Y pues busco una que me agrade más. De repente podría ser, no sé, esta o esta. Y cambiaría también la interfaz, no, el tema. Yo normalmente instalo esta que está aquí. Me hace, me quita un poco la apariencia como muy de niñitos de preescolar. Bueno, esto es muy ajustable. Esto cada quien tiene su gusto. Pero bueno. Bueno, gracias por observarme y espero que le sirva a alguien. Y bueno. Pasar buen día. Les hablo Chito.